Estas son las monedas para el olvido en América Latina. El mundo que conocemos hoy está cambiando de manera muy acelerada y la función clásica de las divisas ya no son las mismas del pasado. De un lado, Corea del Sur se ha planteado un ambicioso plan para transformarse en una sociedad sin monedas, mientras Dinamarca y Suecia se han convertido en pioneros en la reducción del pago en físico. Latinoamérica, por su parte, es conocido por tener monedas que tienden a fluctuar mucho en el mercado, lo que plantea preguntarse hasta qué momento estas resistirán las bajas y subidas del mercado. Es por ello que usando estudios del Banco Mundial y de The Economist hemos dado con las seis monedas que podrían desaparecer en América Latina. Así que sin más, comencemos. Salvo breves periodos, Argentina ha experimentado 75 años de inestabilidad macroeconómica. Para derrotar la inflación, han intentado casi todas las políticas monetarias y cambiarias posibles. Y sin embargo, los números inflacionarios superan actualmente el 50%. En torno a ello, existe un debate recurrente sobre si Argentina debería adoptar nuevamente el dólar estadounidense como un medio para lograr la estabilidad de precios y sentar las bases para el crecimiento económico, abandonando por completo el uso de su moneda actual, el peso. Aquellos que defienden la dolarización a menudo citan a Ecuador como modelo para frenar los graves escenarios financieros a los que se enfrenta la nación, puesto que en este país fue posible reducir la inflación, aumentar la inversión y acelerar el desarrollo. Expertos alertan que de por sí los argentinos piensan en dólares, planifican en dólares, sueñan en dólares y tienen pesadillas en dólares, llegando a tener reunidos en su poder hasta 150 millones de dólares en efectivo con un estimado de 500 mil millones en activos en el extranjero. Por lo que a la larga podría verse cómo el peso va desapareciendo completamente en favor de la moneda estadounidense. Algunos ven esto como una solución imposible, mientras que medios como The Wall Street Journal dejan claro que es una de las pocas opciones viables para Argentina. Entre muchas de sus propuestas, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ha decidido apostar por la tecnología financiera para ayudar a sacar a la gente de la pobreza. La administración de AMLO anunció en el 2019 medidas destinadas a hacer que los servicios financieros sean más asequibles en una nación, donde más de la mitad de la población no cuenta con servicios bancarios. La idea es crear un sistema de pagos digitales ejecutado y construido por el Banco Central que permitirá a los mexicanos realizar y recibir pagos a través de sus teléfonos inteligentes de forma gratuita. Lo particular de este asunto es que pone sobre la mesa ideas que naciones como Finlandia, Suiza y China han puesto en marcha, bajo las cuales sus ciudadanos comenzarían a utilizar con menor frecuencia el dinero en físico para convertirse en llamadas sociedades sin efectivo. Esta proposición empujaría entonces a México a dejar en un muy largo plazo el peso de lado para instalar una moneda o divisa virtual que permita realizar operaciones cómodamente dentro y fuera del país en un mundo cada vez más globalizado. Hace un año, el uso del dólar estadounidense estaba prácticamente prohibido para los venezolanos. Las transacciones en dólares estaban sometidas a severas restricciones y el uso sin licencia de esta moneda podía llevar a la gente a la cárcel. Entonces, todo cambió. El país pasó de tener controles estrictos sobre los cambios monetarios a una anarquía fiscal, donde el dólar parece haber desplazado al bolívar devaluado. Se desconoce cómo llegó Venezuela a tener miles de billetes estadounidenses en libre circulación, pero hoy comerciantes, empresarios, médicos, abogados e incluso fruteros y taxistas realizan sus transacciones en dólares y también en euros. De esa forma, Venezuela es hoy el máximo representante de la dolarización informal en Latinoamérica, con más del 50% de las transacciones en dólares. Puede decirse que la moneda venezolana ya es una herramienta anclada al pasado y que existe solo por formalidad, por lo que su futuro se plantea cada vez menos esperanzador. En 2019, el gobierno cubano anunció una medida histórica en la que eliminaría una de sus dos monedas, el llamado peso cubano convertible. Esta moneda, usada por turistas y por cubanos para comprar artículos de necesidad y lujo, fue instalada en 1994 como medida para enfrentar la crisis económica que resultó de la caída de la Unión Soviética y sirvió como sustituto del dólar, moneda que Cuba no pudo utilizar en sus transacciones internacionales debido al bloqueo estadounidense. El peso cubano convertible vale 24 veces más que el peso cubano común, moneda cuyo curso es controlado artificialmente por el Estado y que ha servido para empobrecer a sus ciudadanos. Esta propuesta se ha estado anunciando desde el 2013, pero ahora que el gobierno ha puesto el acelerador para hacer la ley, los cubanos hacen cola en las casas de cambio para deshacerse de sus privilegiados pesos convertibles que pronto podrían desaparecer definitivamente. Brasil, así como Argentina, pero en menor medida, ha sido un país latinoamericano que se ha enfrentado a crisis monumentales que han dado un vuelco por completo a las políticas económicas de la nación. Para marzo del 2020, a pesar de las medidas tomadas, el real brasileño se convirtió en la moneda de peor desempeño del mundo, con una caída de más del 13%. Estos golpes financieros han estado enclavados en la historia del país, razón por la cual, entre muchas de las propuestas, el presidente Jair Bolsonaro planteó en el 2019 durante una visita a Argentina la posibilidad de introducir una moneda común entre ambos países y posteriormente con Paraguay y Uruguay. Esta metodología, que recuerda al euro y a los viejos deseos de crear una moneda única para toda América Latina, serviría para facilitar las transacciones comerciales entre estas dos naciones que han sido socios cercanos durante buena parte de su existencia como repúblicas. Desaparecer el real brasileño y sustituirlo por un peso real es entonces una idea a largo plazo que Brasil desea hacer realidad a pesar de los golpes económicos de Argentina. Contemplar la dolarización de una economía es un proyecto que muchas naciones latinoamericanas han discutido, entre los que se incluyen Perú o República Dominicana. Pero quizás el más cercano de hacerlo realidad sea Costa Rica, según algunos economistas. Ecuador, El Salvador y Panamá son tres de los países de la región que ya usan esta moneda de forma oficial y la inclusión de Costa Rica no sorprendería a nadie. En el sistema bancario de esta nación, el 61% de los activos crediticios y el 53% de los pasivos que devengan intereses están denominados en dólares, lo que hace del país uno de los territorios más dolarizados de Latinoamérica. Pasando a sustituir el colón costarricense actual, el dólar entonces generaría un impacto positivo en las tasas de interés y la inflación. Pero las cosas también podrían ser negativas, puesto que se le daría el poder sobre la economía costarricense a Estados Unidos y el país quedaría expuesto ante shocks externos incapaz de frenar crisis internas. De cualquier manera, la desaparición del colón se plantea más como algo con posibilidad en el futuro que como una idea poco concreta del pasado. Y así finalizamos este video de Bendito Poder en el que te comentamos cuáles son esas monedas de nuestra región que en un futuro lejano o cercano podrían desaparecer. ¿Tú crees que tu país también debería cambiar la moneda? ¿Usarían cuál otra? ¿Una nueva? ¿Dólar? ¿Euro? Si tu país cambió la moneda a el dólar. ¿Qué tal? ¿Crees que funcionaría para toda la región? No lo sé. Déjame todo eso acá abajo en los comentarios. Que como siempre te pido, sean basados en el respeto. Fundamental acá en Bendito Poder. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes arroba bendito extranjero tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita así siempre que haya un video nuevo serías de los primeros o las primeras en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Poder. Chao. Bendito Poder. Bendito Poder. Bendito Poder. Bendito Poder. Bendito Poder. Gracias por ver el video.